La huelga nacional de docentes llegó a su fin y tras ello el diario La Industria informó la forma en que se recobrarán las clases para no perder el año escolar. De acuerdo a la ministra de Educación, Marilu Martens, 10 regiones ya han presentado su plan de recuperación, en el que se establece cómo se recobrarán las horas perdidas por la huelga nacional, así como los descuentos que aplicarán a los maestros que no asistieron a sus centros laborales. A nivel regional, las autoridades reiteraron que de todas maneras se aplicarán los recortes salariales y la reintegración se hará de manera progresiva de acuerdo a cómo avancen en la recuperación de clases. Para ello, el gerente regional de Educación, Rafael Moyarrondo, indicó que muchas instituciones han considerado dictar clases en sábados, feriados o extendiendo las horas de jornada académica, así como suspendiendo todo tipo de actividades extracurriculares. En tal contexto, anunció que el plazo máximo de asistencia para la nivelación de clases será hasta el 30 de diciembre, incluyendo ceremonias de clausura. En cambio, los educadores que acataron la medida de fuerza tendrán la obligación de asistir hasta la primera semana de enero para efectuar coordinaciones administrativas. Cabe precisar que, excepcionalmente, las actuaciones para entregar diplomas de honor y reportes de notas se realizarán durante los primeros días de 2018.